Seguimos adelante aquí en Telebuendía, recibiendo con el gran gusto de siempre al señor expresidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Me tenía medio abandonado. Uy, si usted viene seguido. Permanentemente lo tenemos como referente. De hecho, el otro día estaba revisando una de las notas últimas que habíamos hecho aquí, donde también en este espacio habíamos compartido... Vamos a pedir una mesa para el futuro. Vamos a pedir una mesa. Vamos a levantar firma. Queda grabado. Vamos a empezar a recoger firmas para la mesa. Hay un tema semántico, si me permite, en la introducción. Está bien dicho, cuando uno le denomina a una persona que pasó por la más alta magistratura en un país, seguir diciéndole presidente el resto de su vida, ¿no? Está aceptado. Sí, después están todas esas formas, mandato cumplido, ex, que queda horrible. Lo protocolar es presidente. Todo el mundo sabe que no es el actuante. Ahora, si uno va a la isla de Tonga, capaz que tiene que avisar, bueno, presidente, pero 90-95. Pero en el propio país es presidente Vázquez, presidente... El sindicato somos cuatro. Claro. Es un sindicato que aumenta, salvo ir a jugar en otra cancha. Bueno, ¿tienen consejos de salarios ahí en el sindicato? No, 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 estamos todos muy conformes, nos reunimos pocas veces, pero bromas aparte, es muy lindo que nuestro país pueda exhibir algo que no exhibe muchos, que es que en ocasiones solemnes o necesarias están todos los que ejercieron el cargo de presidente. Esas son cosas que hay que cuidar. Sí, hay que cuidar porque no es muy común. Desde ya, ahora, presidente, precisamente en ese sentido, uno advierte como una creciente fragmentación del sistema político, mucho encono, mucha rabia, mucha cuestión a veces contenida. ¿Lo advierte así usted? Yo en el sistema no. No, en la gente sí, porque las calamidades son muchas, hay mucha sensación de impotencia. Además, se sabe que este gobierno tiene todos los resortes del poder, mayoría absoluta en el Parlamento, cantidades de dinero inimaginables. Y hay cosas que no se arreglan con dinero, todos lo sabemos en la vida y en el gobierno, pero hay cosas que justamente es con dinero que se hacen, que son las obras, las escuelas, los caminos, los puentes, la reparación, la construcción de cárceles, y hay mucha gente que está muy fastidiada por el hecho de que una mayoría dio ese mandato, dio esa mayoría parlamentaria, sabe que hay toda la cantidad de recursos y se encuentra ante una malísima gestión administrativa. Yo creo que es lo peor que tiene el gobierno actual. Usted, fíjese, la ejecución presupuestal. Estaba un señor ahora, sindicalista, creo, lo vi de lejos, haciendo su pedido, y después se ejecuta en el 30%. Entonces, estamos mintiéndonos a nosotros mismos por una falta de calidad administrativa, me parece que sería la palabra. Doctor, usted en su momento exhibió algunos datos relevantes de lo que fue su gestión, y me imagino que también interpretará las que maneja hoy la administración del Frente Amplio en cuanto a desempleo, en cuanto, por ejemplo, a la recuperación salarial, al propio Producto Bruto destinado a la educación. Sí, claro. De los tres, le llevo dos. A ver. Le llevo los datos buenos, y además me alegran, ¿eh? Atentic, acá estamos todos en el mismo barco. Ojalá el país estuviera más próspero aún. Ahora, en cuanto a la gestión, que es lo último que mencionaba usted, la obra de la educación, cuando no hay baños, ni techos, y cuando no hay gente muriéndose en la vereda porque en los hospitales no hay ambulancias, no hay lugar, eso es con dinero y es mala gestión. Entonces, bienvenidos los datos buenos, no olvide que el Producto Bruto desde el gobierno 90-95 ahora se ha multiplicado por dos, estamos en casi 40 mil millones de dólares, en ese entonces eran 10 mil, no llegábamos a 10 mil, multiplicado por cuatro. La bonanza que no ha tenido equivalencia en 50, 60, quizás en 100 años, eso es un dato a tener en cuenta, y la mayoría parlamentaria para hacer lo que uno quiere prácticamente. Bueno, hoy trasciende que la bancada oficialista tendrá algunas modificaciones en atención al reclamo del Partido Comunista, sobre todo en los recursos que se destinan a la universidad. Hablando del Partido Comunista, usted tuvo una acción, o mejor dicho, la UNA, tuvo una acción y obtuvo una reacción. Tengo la fotografía que publicó el Popular en su tapa. A ver, ¿qué dice el Popular? Ay, mire, ¿le asusta? No, no, porque son esas macacadas que le hago yo a los fotógrafos, que estoy seguro que las sacan, pero creo que he tenido con ellos siempre una cuestión de gracia y no estar así, vestido de presidente. Me acuerdo cuando iba a las escuelas siendo presidente, estaban los chicos con las banderitas y yo les hacía así. Seguramente hay fotos de eso, pero los chicos lo disfrutaban de una manera. Pero acá la utilizan, ¿no? Como respuesta a lo que fue, bueno, y se dice la UNA desbocada, como respuesta a lo que fue esa consideración, esa afirmación del Congreso que se entendió como muy fuerte. Vamos a leerla porque, ¿saben qué? Le voy a contar lo que me pasó con los colegas de búsqueda hace un par de meses. Entonces, me hacen un reportaje, que por cierto fue muy interesante, y en el reportaje en un momento yo digo, porque hay una parte del país a la que no entiendo y una parte del país que seguramente no me entiende a mí. El título era, la calle no entiende al país y el país no lo entiende. Ese matiz llevó a que, por ejemplo, en brecha de la semana pasada o de la otra, que es un seminario que yo leo, muy importante, más allá de que uno esté de acuerdo, ¿no? Decía la frase con sabida, el país no me entiende. El propio Juan Martín Posada, en una columna del país, la calle, no entiende el país, el país no lo entiende. Y cambia totalmente el sentido. Entonces, vamos a leer lo que dice, y yo lo traje, Unidad Nacional dice, debemos alejar a los uruguayos del peligro creciente de ser presas de un régimen totalitario tal y tal y tal. Es decir, estamos viendo indicios de gobierno totalitario, discúlpenme, es la palabra, y los comunistas que se asusten de esto, es como que el degollado se asuste del muerto se asuste del degollado. Por ejemplo, que en los textos de enseñanza pública, esté en la tapa el comandante Guevara y el presidente Vázquez, no es de país democrático ni de país como el Uruguay. Es de país totalitario, porque no se pone a un señor, que mucha gente aplaudirá, pero que es una figura antidemocrática, y tampoco se pone a un presidente de la República, porque hay una laicidad que hay que preservar. Cuando se dice, queremos que el ejército, por lo menos un tercio, por suerte la senadora Topolán, que estuvo prudente, queremos que un tercio del ejército sea leal al frente amplio. Eso es una bestialidad, es una barbaridad histórica en el Uruguay, donde se logró durante el siglo XX que los ejércitos dejaran de tener una tendencia. Estamos llamando a que sea un ejército bolivariano, el ejército bolivariano que ha dicho que si pierde Chávez no entrega el poder. Nosotros vemos que en el presidente de la República, cuando dice lo político prima sobre lo jurídico, discúlpenme, pero eso es el famoso argumento de todas las dictaduras, los hechos pueden más que las normas, y las normas son las que me garantizan a mí, estar aquí y a usted preguntarme y yo contestar. Sigo, sigo porque... Claro, pero en la medida de lo posible vamos a ir tratando punto por punto, porque si no después nos vamos a... Ah, bueno, pero no quiero que crea que son estos argumentos. No, 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 hay otros, hay otras. Sobre la primera consideración fue la palabra de una legisladora que luego matizó su afirmación, y es una idea. Es una idea, bueno, ojo con el peligro, las ideas hay que tenerle peligro. Claro, pero ¿sabe dónde la calle está, me parece, el ámbito natural para este debate en el Parlamento? Porque usted comienza diciendo algo que a nosotros como uruguayos nos gratifica un sistema político sólido cuando el club de presidentes va y acude a actos encumbrados. Entonces, ¿no es una contradicción acaso hablar de un totalitarismo que se insinúa y un club de presidentes que se presentan en las altas convocatorias? No tiene nada que ver, ni todo está bien, ni todo está mal. O usted ve el mundo en blanco y negro. Claro. Está muy bien que estemos todos juntos, está muy mal que la señora crea que le van a poner FA al Ejército. Y además la senadora Topolansky, colega mía, tiene una costumbre, que es que en el Senado casi no habla, pero habla en los medios y con mucha frecuencia, y las peores cosas las dice cuando no se le puede contestar. Entonces, si usted lo que propone es un debate, bueno, le recibo el envite y a lo mejor lo tenemos que hacer. Pero sigamos. Cuando la Fiscalía de Corte en el periodo pasado emitió un dictamen que no le gustó al gobierno, en el tema de impuestos a los jubilados, no viene al caso el contenido, pero lo recuerdo, lo castigaron en el presupuesto, no le dieron un centésimo para computadoras ni para mejoras, como diciéndole, viste, te portaste mal, te quedás sin recursos. No el fiscal, la Fiscalía. La senadora Moreira dijo, y es una persona agradable, preparada, con la que tengo particular simpatía, dijo que la Suprema Corte tenía que emitir sus fallos a partir de lo político. El Presidente de la República, recién dijimos, dice, debe primar lo político sobre lo jurídico. ¿No se apela muchas veces, Presidente, a lo jurídico para cometer actos como, por ejemplo, la ruptura de las instituciones, rupturas institucionales, no nacen de una interpretación de lo legal? Sí, por ejemplo, la votación del Frente Amplio en el periodo pasado para crear los municipios y para regular la manera de elegirlos, que en el Uruguay tiene una vieja tradición que tenga dos tercios la legislación electoral, porque usted sabe lo que nos pasaba a los blancos, ¿no es cierto? La lucha por la fidelidad del sufragio y las garantías llevaron a incrustar, a meter en la Constitución los dos tercios. Pues se hizo con mayoría simple y dale que va. Claro, pero me pregunto, ¿no se apela muchas veces a lo jurídico para romper lo institucional? Pero ¿cómo va? Es una contradicción lo que usted me dice. Si yo apelo a lo jurídico, a lo que dice la Constitución, y lo cumplo, no estoy rompiendo, estoy cumpliendo lo que dice la Constitución. Póngame un caso. En nuestro pasado hubo circunstancias donde caen las instituciones porque se amparan en, por ejemplo, artículos constitucionales donde decían claramente, me afirmo en esto para preservar la... No, no, pero cuénteme el caso concreto. No, y la ruptura institucional, el golpe de Estado, por ejemplo. Y fue contra la ley, no a favor de la ley. Pero apoyado en algunas cuestiones constitucionales. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, las leyes de prontas de seguridad que estaban establecidas ahí. Las medidas de prontas de seguridad son perfectamente legales. Usted las toma y el Parlamento las puede levantar inmediatamente. A veces las levanta, a veces no. Así que es un instrumento jurídico. Correcto. No, no, no. El golpe de Estado no fue eso. El golpe de Estado fue disolver el Parlamento. Y eso no está en ningún artículo de la Constitución. No, no, no. Pero usted sabe a lo que me refiero, doctor. En el sentido de que un dictador puede también utilizar lo que le dice la Constitución e interpretarlo a su gusto. Si es dictador ya no es presidente democrático. Así que no... Bueno, alguien que tenga ánimo totalitario, si quiere, en esos términos. Bueno, y acá está. Tengo nueve casos. Nueve casos. Y no decimos que es totalitario. Cuidado. Y como dentro del Frente Amplio, con todo respeto, es una coalición muy diversa, digamos, en su composición, hay gente que tiene filosofía totalitaria, como el Partido Comunista, como el Movimiento de Liberación Nacional, yo simplemente digo, hay un peligro. El hecho de que hayan saltado tan enojados, me parece que a veces es hasta un indicio de que uno no está muy errado. Claro, pero digo, ¿contribuye a un clima justamente de fraternidad política? Ah, ahora si yo por la fraternidad me tengo que tragar que digan que el Ejército tiene que tener la bandera bolivariana y del socialismo y de los Tupamaros, discúlpenme, no cuenten conmigo. O yo no estoy sentado allí para sonreír y para decir que sí. Voces políticas, de cualquier modo, desde su punto de vista, marcan una postura en común. O sea, una legisladora habla y usted entiende que es el Frente Amplio. Yo hablo de la senadora Topolán. Que es tercera en la sucesión presidencial, primera senadora y además tiene un parentesco con el presidente, que no viene el caso, pero forma parte del parquete. Sí, es la esposa. Entonces, en lo sucesivo, para que usted se quede más tranquilo, vamos a decir. Dentro del Frente Amplio, la senadora Topolán dijo tal cosa. Quizás es exacto, pero como en el Frente Amplio yo no he visto nadie que haya criticado a la propia senadora Topolán, que pidiendo fuerzas armadas con divisa, yo tengo que hacer esta generalización. Bueno, el ex ministro Bayardi estuvo aquí y matizó esas consideraciones y bueno, desde ya que no estaba de acuerdo. Bueno, me alegro. Hablando de parentescos, ¿cómo está su esposa? Bien, quedó con el dedo quebrado y torcido, supongo que para el resto de sus días, porque instintivamente quiso agarrar la cartera que le estaban arrebatando y le quebraron dedos. Detrás de eso había toda una historia humana muy dolorosa que había atendido a su propio hijo, Luis Lacalle. La persona que le roba a Julita es un ex adicto o un adicto, que había estado con Luis Lacalle. Había estado y la señora madre de este muchacho, una digna señora, fue al juzgado, fíjese qué horrible, a pedirle disculpas. ¿Por qué, pobrecita? Pedirle disculpas a Julita por la conducta del hijo, que es pobrecito un enfermo. Eso me lleva a este debate sobre la marihuana. ¿Cuál es su postura? Que ya la ha manifestado, pero es bueno recordarlo en este momento y en este contexto, presidente. Yo creo que el presidente de la República, me alejo un poquito del tema, ¿no? Sí. El presidente de la República, tuvimos una entrevista a los dos días de que él ganara la elección y yo la perdiera. Y me acuerdo que le pregunté, ¿va a seguir con las audiciones, presidente? Dice, sí, pero solo dos veces por semana. Le digo, elimínelas, mire qué, una sugerencia, cada vez que hable se va a meter en un lío. Y yo, el otro día a un colega, pero ahora lo repito, le dije, ¿vamos a hacer un pacto con el presidente que se calle durante un mes? Un silencio presidencial de un mes haría muchísimo por la paz, por la tranquilidad y por el mejor funcionamiento institucional. Un presidente debe imponerse... Este presidente, que habla todos los días tres veces y de cada tres, dos veces propone una cosa que nadie conoce, ni dentro del frente, ni nadie la estudió, que después la echa para atrás, después la trae de nuevo, después la pone de nuevo, después la saca, la ley de prensa, la marihuana, que sí, que no, que me parece que son medidas que se toman sin el más mínimo estudio de la seriedad y además de la trascendencia, ha salido en todos los diarios del mundo. Y lo que parece, claro, un Estado productor de marihuana, en eso usted no está de acuerdo. Otro monopolio, ¿qué vamos a hacer? Otra alur, la alur del cigarrillo, compre cigarrillos ANCAP, supongo que lo cultivará ANCAP, no sé quién, o colonización, la marihuana, y entonces quién la vende, y yo me voy a conseguir un kiosco para vender mario. Por favor, por favor. Lo del autocultivo, porque allí también había como una base de entendimiento importante. El autocultivo es otra cosa, la que le tiene que preguntar más al otro de la calle, que es el padre de la criatura, y él lo defiende, me parece, que bastante razonablemente. ¿Usted comparte esa visión que tiene él? La del autocultivo, sí, porque uno piensa en unas macetas, pero de eso a tener 200 hectáreas o 400 hectáreas para tener una fábrica y vender cigarrillos en la esquina, me parece que hay. Bueno, yo me presto para el autocultivo y después comercializo, me transformo también en un especialista. Ah, bueno, si usted me plantea la patología, sí, también. Debe haber alguien que lo hace y vende cigarrillos, yo no los compro, no sé usted. ¿Llegó el momento de otro de la calle, candidato a la presidencia, doctor? Mire, acá hay dos lacalles, la calle Real y la calle Pou. Luis Alberto tiene la suficiente madurez, experiencia, inteligencia, como para determinarse él mismo, son determinaciones que tiene que tomar él. Por supuesto, con el cariño de un padre, en la medida que él pida un criterio, se le dará, pero son decisiones personales. De él, de su grupo político, que tiene su trascendencia. ¿Y puede compartir lo que usted le aconsejaría hoy? Eso depende de él, ya tiene más de 21 años, ¿no? Correcto, pero ¿puede compartir con nosotros lo que usted le diría hoy? Porque un hijo sigue siendo hijo toda la vida. Mire, yo creo que hay cosas que, por suerte, hay que mantener en la reserva. Estamos viviendo el mundo del estriptiz intelectual. Esto del Twitter, por ejemplo, a mí me parece demencial, ¿no es cierto? Voy al baño, el café estaba frío, falta una mesa en Montecarlo, en Tele Buendía, para poder hacer mejor la noche. Ah, pará. A mí me parece que el despojo del estriptiz... Es una buena herramienta también, ¿no? Para legisladores también de su partido. Yo no me he ido para el otro lado. Usted me quiere encerrar hoy, está medio... No, mire, mire cuánta libertad tiene acá. Sí, sí, sin mesa hasta puedo disparar. Eso es verdad. Yo creo que es un instrumento fantástico, pero a veces... Yo no tengo Twitter, ni tengo Facebook, ¿está? Me parece que hay un exceso de exposición y no es que... Hay que distinguir entre el secreto, la reserva y lo que no es para todos. La vida privada y lo público pasa lo mismo. Hay cosas que son para uno mismo en su fuero íntimo, para los más amigos, asesores, para la dirigencia y para el público. No es secreto. Tiene que decírselo a la Rañaga, que usa bastante el Twitter, ¿no? Y Bordaberri también, yo los veo permanentemente y ojo, es decisión de ellos, tienen también más de 21 años, simplemente doy mi opinión. Claro. Si no pudiera dar mi opinión, además a esta altura de la vida, ¿sabe qué? Prefiero arrepentirme de haberme... de haber hablado que haberme callado. Bueno, pero usted también siempre fue observado como un estadista, aquel que miraba más allá de la montaña, ¿no? Y decía, ahora, negarse a una cuestión tecnológica... Yo no me niego. No, 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 pero negarse a ese intercambio... ¿Quién inventó? ¿Quién trajo informática acá? 1985, en el Senado, Comisión de Informática, me miraban como si fuera un extraterrestre. Incluso un notorio senador votó en contra porque dijo que iba a quitar trabajo la informática. La introdujimos, se informatizó el Senado, se puso de moda hablar de informática. Así que, no me considero aludido si alguien cree que no estoy de acuerdo a las técnicas. Estoy hablando del uso de las técnicas. Está bien. Que son dos cosas distintas. Vuelvo sobre lo de Luis Lacalle Pou, porque también hay quienes advierten que, ante esta situación de nervios en la UNA, estaría bien... ¿Nervios eso va por cuenta suya? No, 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 bueno, por cuenta de los politólogos, de quienes están analizando esta situación, dicen que hay demasiados candidatos, de que no hay alguien... Peor sería que no hubiera ninguno. Claro, pero dicen, tal vez sea Luis Lacalle Pou el que tiene que... ¿Y por qué no lo trae a Luis Lacalle Pou, que lo tiene bien cerquita y le pregunta a él? Pero no, es que ya esté invitado, mire, podría recorrer la agenda y le diría qué día viene. Bueno... Pero me refiero a eso, usted no advierte que su sector no está... Entonces yo prefiero no opinar sobre eso. ¿Pero no hay indefinición ya a esta altura en su sector? Pero lo que pasa es que son 30 años de presencia de un servidor, que no se cambian de un día para otro, y no es que yo sea una pieza única, pero soy una pieza, no voy a decir de museo, pero una pieza ya bastante presente. Entonces, cuando yo el año pasado digo que no voy a ser candidato, se genera la aparición de varios brotes, es como un almacigo, ¿no es cierto? La planta grande, el árbol grande, cae, sale o no se mira más y aparecen los almácidos. Y me parece que estamos en un proceso en el cual yo siempre recomiendo a todos, todos, primero lo político y después lo electoral, porque acá confundimos político con electoral. Entonces hay que generar posiciones, actitudes... ¿Primero un programa y luego un candidato? No, primero que la gente diga, ah, este es el... ¿Cómo empecé? No, no, no. Mi vida no es un ejemplo, pero es lo que yo he vivido. Los combustibles, me acuerdo que yo arranqué con los combustibles con el ministro Servino, que era bravo a interpelar, lo interpelé dos veces. Con la informática, con la desmonopolización de los seguros. Fui construyendo en el imaginario colectivo, ustedes no eran nacidos, ninguno de ustedes en ese entonces, pero yo fui armando hace 25 años una posición que la gente empezó a identificar con Luis Alberto Lacalle. Después salimos a cosecharla y hubo una buena cosecha, pero el insistir en lo electoral y las candidaturas sin tratar de... Le voy a decir más fácil, hay que sembrar para cosechar. Sembrar es política, cosechar es elecciones. Bueno, pero yo asistí a un diálogo de un simpatizante suyo una vez en un encuentro que... ¿Por qué te fuiste Luis Alberto? Mirá el lío en el que nos dejaste. ¿Lo escuché yo? Ah, no, y dice, escúcheme, me acaban de decir. ¿Usted no cree que no hay una X que no sé cuánto vale en votos y en mi opinión pública que me pide y que me dice... ¿Y no se apresuró desde su punto de vista o no? Mire, yo empecé a razonar esto en enero del año 2011, lo razoné en casa, con Culita primero que con nadie, después fui comunicándole a todos los líderes del partido mi decisión un par de meses antes, así que nadie se sorprendió el 11 de junio dentro de lo que es la estructura principal del partido. Bueno, presidente, le quiero agradecer estos minutos. Simplemente en esta jornada para usted seguramente tiene sin sabores porque se da ingreso formalmente a Venezuela a un bloque que usted creo, al que últimamente se le había perdido casi que el cariño, ¿no? Sí, yo ya no lo reconozco a ese hijo, habría que hacer ADN, pero me parece que no es el que concebimos y dimos a luz. Aquello era una organización económico comercial para aumentar el comercio, facilitar, levantar barreras, más trabajo, más inversión. Y en esa parte se ha puesto cada vez peor. Y además se ha convertido en un club izquierdista ideológico, y entonces donde estamos atados a lo político, estamos perdiendo de vista el interés nacional. A mí no me importa que gobiernen los radicales o los peronistas, los problemas con la Argentina son los mismos, y el país tiene que tener una actitud igual. Agreguemos lo de Paraguay, que ha sido una vergüenza la conspiración contra el Paraguay, que cumple exactamente la Constitución, sustituye, es decir, un día había un presidente legítimo que se llamaba... Fernando Lugo. Lugo, Fernando Lugo, y al día siguiente un presidente legítimo llamado Federico Franco. Y después se vio donde estaba el cangrejo, como en el fútbol. Sale Paraguay, entra Venezuela. Bueno, ya... Fue una cosa lamentable, que además entra ilegalmente. Acá en el Uruguay hay que aprobar de nuevo el tratado de ingreso de Venezuela, porque tiene un error. Es un episodio bastante triste. Permítame, simplemente, algo que había quedado pendiente. La actitud de Pedro Bordaberri retirándose de los cargos de gobierno, la postura del presidente del directorio, Luis Alberto Geber, que dice que hay que permanecer porque hay que seguir ejerciendo el control. Sí, yo estoy de acuerdo con Luis Alberto Geber, totalmente. Totalmente. Muchas gracias. A ustedes. En el propio país es presidente Vázquez, presidente. El sindicato somos cuatro. Claro. Es un sindicato que aumenta, salvo ir a jugar en otra cancha. Bueno, sí. ¿Tienen consejos de salarios ahí en el sindicato? No, 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 no. Estamos todos muy conformes. Nos reunimos pocas veces. Pero bromas aparte, es muy lindo que nuestro país pueda exhibir algo que no exhiben muchos, que es que en ocasiones solemnes o necesarias, es de impotencia. Además, se sabe que este gobierno tiene todos los resortes del poder, mayoría absoluta en el Parlamento, cantidades de dinero inimaginables. Y hay cosas que no se arreglan con dinero, todos lo sabemos en la vida y en el gobierno. Pero hay cosas que justamente es con dinero que se hacen, que son las obras, las escuelas, los caminos, los puentes, la reparación, la construcción de cárceles. Y hay mucha gente que está muy fastidiada por el hecho. Seguimos adelante aquí entre el buen día, recibiendo con el gran gusto de siempre al señor expresidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Me tenía medio abandonado. Uy, si usted viene seguido. Permanentemente lo tenemos como referente. De hecho, el otro día estaba revisando una de las notas últimas que habíamos hecho aquí, donde también en este espacio habíamos compartido... Vamos a pedir una mesa para el futuro. Vamos a pedir una mesa. Vamos a levantar firmas. Queda grabado. Vamos a empezar a recoger firmas para la mesa. Hay un tan todos los que ejercieron el cargo de presidente. Esas son cosas que hay que cuidar. Sí. Hay que cuidar porque no es muy común. Desde ya. Ahora, presidente, precisamente en ese sentido, uno advierte como una creciente fragmentación del sistema político, mucho encono, mucha rabia, mucha cuestión a veces contenida. ¿Lo advierte así usted? Yo en el sistema no. En la gente sí, porque las calamidades son muchas. Hay muchas sensaciones. El tema semántico, si me permite, en la introducción. Está bien dicho cuando uno le denomina a una persona que pasó por la más alta magistratura en un país, seguir diciéndole presidente el resto de su vida. Está aceptado. Sí, después están todas esas formas, mandato cumplido, ex, que queda horrible. Lo protocolar es presidente. Todo el mundo sabe que no es el actuante. Ahora, si uno va a la isla de Tonga, capaz que tiene que avisar, bueno, presidente, pero 90-95. Claro. Pero en el...